La diseñadora María Lafuente, otra asturiana, otro representante de nuestra tierra que triunfa afuera, ha presentado en Madrid en la Fashion Week Serendipia, que es el título de su nueva colección para el verano del 17. Es una mezcla explosiva de colores, formas y texturas a la que dice ha llegado por casualidad. Son ya 10 años sobre la pasarela, aunque la diseñadora asturiana María Lafuente reconoce que los nervios la acompañan como el primer día antes de presentar una nueva colección. Su propuesta para el verano, Serendipia, es el reflejo en los cuenta de todo lo que ha ido pasando por toda su vida. La casualidad de que me han ido apareciendo personas que llevaba tiempo queriendo conseguir, como el reciclador de neumáticos como Isa Sendra, o como los tejidos que también vienen de Ecuador que son artesanales. La fusión de aspecto también como deportivo, pero un aspecto también como particular. Y esa fusión de cosas, consecuencias que pasan también con las personas, no solo con el trabajo, es una Serendipia. Una colección sorprendente y atrevida, mezclando también sobriedad y elegancia, con estampados geométricos, telas pintadas a mano y en la que apuesta por un mayor colorido, hecha para que la mujer se sienta auténtica. No hay un tipo de mujer, sino que tienes que sentirte a gusto con lo que llevas, creo que es lo más importante. O sea, que tú cuando te pones algo dices, esto está para mí, o me hace sentirme más a gusto, o me sube el ánimo, o me siento cómoda, o me siento auténtica con lo que me llevo, no seas de quien sea, me refiero, o lo que uses diariamente o en ocasiones especiales. Para mí no existe como un tipo de mujer, para mí creo que cualquier mujer siempre tiene que estar acorde con lo que a ella le gusta. Y una vez más, con una causa solidaria, un canto a la libertad de expresión que quiere transmitir a través del cabello de las modelos.